Yo da un cinto y gracias por invadir El agua, el agua y el agua y todo de ti Yo da un cinto y gracias por invadir Tenemos presencia a Olmeca, hay una piedra que se llama La Victoria que aparecen unos viajeros como guerreros a Olmeca con sus asuendos Tenemos los cinturones de Santa Leticia que también son del preclásico de esta época aproximadamente Tuvimos también cultura maya Pocomán y maya Chortín En los últimos tiempos cuando la colonia se acercaba los Chortín estaban en Chalapenango, Chetapán, en esa zona Hacia Guatemala, ¿verdad? Sí, hacia Guatemala, estaban en lo que ahora es Toda esa zona era Chortípero Y también la parte Pocomán de los mayas Lo que era Huachapán, Ataco y todo eso Pero antes los mayas llegaron mucho más hacia acá El agua de Iropango, por ejemplo Sitios como Joya de Serén, Tumaya, San Andrés Y hay cantidad de cosas que están ocultas Bajo las cenizas del volcán de Iropango Hay lugares en que tiene hasta 70 metros de espesor La ceniza volcánica alrededor del lago Que fue una de las erupciones más grandes de la historia de la humanidad No solo de Mesoamérica Responsable hasta de eventos como el enfriamiento de la atmósfera y las pestes en Europa Imagínense la distancia de aquí hacia Europa Y sin embargo influimos en este caso negativamente en Europa Después de los mayas Pocomán y mayas Chortín Teníamos en el occidente un grupo étnico bien poco conocido Que son los Shinkas Los Shinkas, su parte lingüística no obedece a ninguna de las raíces De los mayas o de los nahuahablantes De los mayas uno puede decir, sí El Pocomán es una lengua de origen quicheano Y el Chortí es una lengua de origen cholano O sea, los lingüistas pueden ubicarlo claramente Pero de los Shinkas no Es un idioma diferente Y se supone que venían En realidad se supone que venían de Suramérica Posiblemente de la región latina Los Shinkas Tenemos también los Lencas En la parte del Lenpa para allá Que tienen, digamos, los ornamentos Los sitios ceremoniales en que Lenpa Tienen mucha relación con las tierras bajas mayas Con Caminar Juyú, por ejemplo Tenemos cacao peras Mangues Que ya eran prácticamente en la frontera De lo que es Mesoamérica Porque ya tenían más relación con los Miquitos Con los Sumos De la parte carimeña Así que teníamos una riqueza arqueológica En El Salvador Y los sitios, por supuesto, aparecaban aproximadamente en el siglo IX Después de Cristo Que empezaron a venir Coloneadas Coloneadas Lo que pasa es que ellos tenían más adelantos bélicos Eran mejores para la guerra Eran buenos guerreros Y entonces fueron desplazando A los otros grupos étnicos Como los mayas Y por eso es que muchos de los mayas Muchos se mezclaron Porque hay crónicas que dicen Que en algunas regiones como Cachopa Los hombres hablaban El mexicano corrupto, dicen Que era el náhuatl y fil Así le llamaban Y las mujeres hablaban Chontal o Juluca Que era la lengua maya en el caso Porque venían los guerreros Derrotaban a los hombres Y se quedaban con las mujeres Digamos, ¿verdad? Entonces Eso está registrado en la historia de nuestro país Y los náhuatl y fil Fueron desplazando Por eso es que muchos de los mayas Cocomales Y mayas chocites Fueron para Guatemala Los que no se mezclaron Se fueron para Jocotán Y Capotán Y le llamamos los chocines Zacapa Zacapa Entonces Pero se mezclaron muchos Esto es salvadoreños Jóvenes Para que lo sepan Los salvadoreños Según un estudio De Polo Amaroli Tenemos un 97% De sangre indígena De sangre en el ADN De sangre en el ADN mitocondrial Tenemos un 97% Algunos podemos ser un poco más cheles Otros menos cheles Pero Pero hay que estar bien conscientes De que todos somos herederos De la cultura cultural indígena Y estamos mezclados Y estamos mezclados También con la parte europea Obviamente ¿Verdad? Así es que Así es grande Levantar la mano ¿Verdad? Esta ceremonia es para los niños y las niñas Y todos nosotros Desde luego Pero es para ustedes Para que entiendan Cómo es que se hacía ceremonia antes ¿Verdad? Porque a veces ha querido decir Algunas otras cosas Pero esta es una ceremonia de agradecimiento Decía que es un año de 260 días Porque tiene que ver Con la cosecha del maíz El maíz madura a los tres meses Entonces Acá por ejemplo Lo voy a decir en agua Estaba la cosecha La supalmil Que quiere decir la cosecha de la lluvia Que es cuando comienza el invierno Y entonces Se da la cosecha del maíz Dura tres meses La apanmil La perdón La tunalmil Que quiere decir tunal del sol Que es cuando termina de llover Y queda la lluvia El agua de la lluvia en el suelo Pero todavía está húmedo Entonces se da la otra cosecha Entonces tenemos supalmil Cosecha de la lluvia Tunalmil Cosecha del sol Y apanmil Que es apan el río La cosecha de regadillo Porque usaban canales de agua Para cultivar Entonces eran tres cosechas Que sumaban doscientos sesenta días ¿Verdad? Y esos números doscientos sesenta También están en el cuerpo humano Tenemos Trece coyunturas Digamos que una coyuntura De sobra Son tres Seis Nueve Doce Y el cuello Trece Por veinte Que son los veinte dedos ¿Verdad? Entonces trece por veinte Es igual a doscientos sesenta Que es igual a tres cosechas de maíz Es igual a nueve ciclos lunares Es igual al tiempo De la formación del mundo O sea que nuestros abuelos y abuelas Se gustaba el tema de la matemática Porque encontraban las claves del universo Como en otras culturas también ¿Verdad? Especialmente en el arte de Italia También hay un gran cálculo de la matemática ¿Verdad? Pitágoras Los griegos Sí, sí, claro Entonces hay Esa es la poesía de la matemática ¿Verdad? Nuestros ancestros y ancestras No eran ningunos tontos Voy a explicarlo con algo Bien simple Fíjense que El maíz Como lo conocemos No era No existía Hace varios miles de años Era como una plantita pequeña Así de truto Era así como esto Que tenía unas semillitas así Creo que le expliqué la otra vez ¿No? Entonces Nuestros ancestros Empezaron a transformar ese maíz A escoger Las mazorcas más grandes Poco a poco lo fueron transformando Genéticamente Hasta obtener la mazorca Como la conocemos Y eso fue con la sabiduría de ellos Lo cambiaron genéticamente El maíz El maíz no crece salvaje El maíz necesita de la mano Del ser humano Para que crezca Hay una integración Entre el ser humano y el maíz Por eso Esta cultura mesoamericana Mesoamérica Quiere decir la mitad de América Que es Norte de México Hasta llegar como Nicaragua Costa Rica Esa es Mesoamérica Esa es la cultura del maíz Gracias a esa Al cultivo del maíz Creció esa cultura ¿Saben hace cuánto? Yo creo que tal vez se acuerdan Hace cuánto fue que se transformó ese maíz ¿Alguien me puede decir algún número? ¿No? Él es un gran amigo Que lo acabo de encontrar Desde hace 30 años Desde loberno ¿Verdad? Había perdido ¿Vaya alguien de los niños De las niñas ¿Hace cuánto creen que se transformó el maíz? 800 Hace bastante Hace mil años No, perdón Nueve mil años Hace nueve mil años Fue la transformación del maíz Nuestros ancestros y ancestras Pudieron transformar el maíz Y los científicos Todavía no saben Cómo se dio esa transformación Saben que se transformó Saben que ocuparon la sabiduría Pero no saben cómo se hizo ¿Saben qué quiere decir eso? Que nuestros ancestros Y nuestras ancestras No eran gente tonta Eran muy inteligentes Tan inteligentes Que nueve mil años después No saben Lo que ellos ya sabían Entonces Esta ceremonia Es Que está basada En el tiempo del maíz Es un acto de De agradecimiento Nunca podemos pedir Nada malo En una ceremonia El fuego que vamos a encender Significa la vida Significa la vida Significa nuestros antepasados Nuestros seres queridos Que fallecieron En esa ceremonia Simbólicamente Pues los consideramos vivos Esto es solo para Explicarles a ustedes ¿Verdad? Quiero aclarar Que no es Nosotros no estamos Imponiendo ninguna creencia Cada quien es libre Es solo una muestra De cómo se hacen las ceremonias ¿Verdad? Entonces Es algo de agradecimiento Y se agradece con canto Se agradece con música Con cosas agradables Con el compadre ¿Verdad? Y aquí nos acompañan Otras personas Que tienen el camino Que es el Tata Juan Rojas La nana Naita Y el Tata Eño Que está Ya casi finalizando Su proceso Pero está aquí Acompañándonos ¿Verdad? Entonces Estamos aquí Y todos pues Por supuesto Tienen su camino En la espiritualidad maya Los colores Con esto Termino mi comentario Los colores También tienen que ver Estos colores Están en los códices Mayas Antiguos Son los cuatro colores Y El rojo Significa la vida El negro Significa La noche El fin De un ciclo vital Pero también Es de donde surge La vida Nuevamente El blanco Es el Es el viento El aire Lo que nos llena La vida Y el amarillo Es el sur De donde viene el maíz Son los cuatro colores Direccionales Los lichés Cuentan una historia Muy bonita De que Es un poco larga No la voy a No la voy a Voy a decir La parte esencial Tal vez En un momento dado Encuentran ellos La montaña Donde se guardaba El maíz Todas las pirámides De Mesoamérica Significan esa montaña De donde surge el maíz Es la panza De donde surge el maíz Entonces Se encuentra En la montaña Donde estaba el maíz Y le piden al rayo Que parta la montaña Para encontrar el maíz Entonces El fuego que El fuego que quemó El maíz que recibió El primer fuego Se quedó negro El otro que estaba más atrás Se quedó rojito El otro que medio se quemó Se quedó amarillo Y el otro que no se quemó Se quedó blanco Entonces vienen Esos cuatro colores Vienen de esa leyenda Y como les repito Tiene que ver con la vida Los abuelos mayas También dicen una historia Que dice que El viento Que es el aire Provoca la vida Que es el color rojo Entonces Nacemos Crecemos Y nos morimos Y se termina de color negro Pero como repito En el inframundo En la noche Es el vientre materno Entonces es donde todo termina Pero también Donde todo comienza Bueno Bueno Me quedo aquí Con ese comentario No se si alguno de ustedes Quiere decir algo Grandes abuelas Y así vamos a llamar A los antepasados Desde pasadas Y a los cerros Y a los cercanos Que reciban Los abuelos Y las abuelas Del pueblo Que reciban Las abuelas Y los abuelos Del pueblo Que reciban Las abuelas Y los abuelos Del pueblo Que reciban Las abuelas Y los abuelos Del pueblo Que reciban Las abuelas Y los abuelos Del pueblo Que reciban Las abuelas Y los abuelos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!